Este tutorial no es en español, pero tiene subtítulos ingleses, así que te recomiendo que lo ponen para entender la explicación en tu idioma. Gracias, y disfruta el video. Hola chicos, bienvenidos a LMP Games. Soy Alejandro y en esta oportunidad les traigo otro tutorial de Comipo. En esta oportunidad vamos a aprender cómo importar elementos personalizados a nuestro programa a fin de utilizarlos en nuestros modelos o en los proyectos que estemos realizando. Así que, sin más preámbulos, ¡comencemos! Ahora sí, ya en nuestro espacio de trabajo, nos dirigimos a los personajes en 3D. Como vamos a importar cabello personalizado, necesitamos que nuestros modelos estén calvos. Esto debido a que si tiene cabello, lógicamente, si le ponemos otro encima, no se va a ver bien. Lo que tenemos que hacer es ir aquí a Hairstyle & Color y seleccionamos esta última opción de aquí para que el modelo quede calvo. Vamos a crear dos, uno femenino y uno masculino. Primero creemos el femenino y le vamos a poner cualquier nombre de prueba. Y ahora vamos a crear el masculino. Hacemos lo mismo, pero en este caso seleccionamos aquí el estilo. Vamos a seleccionar el que viene por defecto. Nuevamente hacemos lo mismo, Hairstyle & Color. Y nuevamente este modelo va a quedar calvo también. Le ponemos otro nombre. Y para acceder a nuestros modelos personalizados, tenemos que ir acá a 3D Character. Y luego a la opción Custom. Aquí vamos a encontrar los modelos personalizados que hemos creado. Bueno, antes de importar estos archivos, estos elementos personalizados, vamos a ver varias cosas que son importantes. Por defecto Comipo acepta unos formatos que vendría a ser el MQO y CSU. Y también hay otro, si no recuerdo mal, es OBJ. Y bueno, estos son los formatos por defecto que vienen con todos los elementos de Comipo. Pero recientemente también el programa permite importar elementos en formato PMD. ¿Qué es formato PMD? El formato PMD es lo que se utiliza en el programa Miku Miku Dance. Y en Debian Art existen muchísimos elementos que se pueden utilizar e importar en Comipo. Ahorita vamos a hablar de las diferencias, las ventajas y todo esto. Pero bueno, aquí yo ya descargué 3 paquetes que vamos a utilizar para mostrar cada una de estas características. Bueno, lo primero, que es bastante sencillo aquí, sería simplemente extraer la carpeta que hemos descargado. Por cierto, en la descripción van a encontrar también los enlaces para que ustedes también puedan descargarlos. Entonces, ahora nos dirigimos a la carpeta, la abrimos y aquí encontramos todos los elementos en formato, como decía ahorita, CSU, que es el formato que utiliza Comipo. Bueno, ¿cómo podemos importarlo? Es bastante sencillo. Simplemente tenemos que arrastrarlo a nuestro programa y se nos va abrir esta ventana que nos da la información para importar el archivo. No tenemos que hacer nada porque en el caso del formato CSU ya todo viene listo. ¿Y cómo que viene listo? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Seleccionamos una categoría, podemos crear una si queremos o vamos a dejar esta por defecto para este tutorial. Y finalmente le damos a import. ¿Listo? Aquí ya tenemos nuestro cabello personalizado. Como pueden ver, se ve bien, lo podemos mover como cualquier objeto 3D. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a utilizar en nuestro modelo? Bueno, lo que tenemos que hacer, como habíamos visto ahorita, vamos a eliminarlo por cierto, vamos acá personalizado y vamos a colocar nuestro modelo. Ahora lo siguiente es, dirigirnos a esta opción o presionar F2, Change Item. Y esta parte es importante. Aquí en esta lista, Target, tenemos que seleccionar Additional Parts, o Head. Partes adicionales para la cabeza. Y seleccionar, perdón, y seleccionar Head Item 1. Esto nos va a permitir elegir, ¿cómo decirlo? Los formatos, bueno, los elementos personalizados que ya hemos importado. Podemos buscar aquí y lo vamos a encontrar. O podemos simplemente seleccionar User 3D para que nos cargue todo lo que nosotros ya hemos importado aquí. Simplemente lo tenemos que seleccionar. Y listo. Como pueden ver, ya está aquí. Podemos mover a nuestro personaje y el cabello está ahí, bien colocado. Claro está que como cualquier objeto 3D, podemos hacerle los cambios que queramos, ¿no? Rotarlo, cambiarle el tamaño también si quisiéramos. Pero generalmente, los elementos que vienen en formato CSU o MQO ya vienen listos. Simplemente es utilizarlos y colocarlos en nuestro personaje y listo. Ya lo vamos a poder utilizar sin ningún inconveniente. Esa es una de las principales diferencias con el formato PMD. ¿Por qué? Porque el formato PMD no viene, digamos, listo para los modelos de Comipo. Por lo tanto, tenemos que hacer diversos cambios para que se ajuste la cabeza de nuestro personaje, ¿no? Aquí como vimos, simplemente fue dar clic y listo. Ya está allí y se ve bien. Pero cuando importamos un formato, un elemento en formato PMD, tenemos que ajustarle el tamaño, la posición a veces, rotarlo, en fin, para que se vea bien. Esa es una de las principales diferencias. Pero por supuesto, el formato PMD también tiene ventajas y es algo que vamos a ver ahorita. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer aquí es también importar un cabello personalizado para nuestro modelo femenino. Importamos aquí cualquier color. Generalmente, estos elementos que vienen en este formato CSU ya tienen los colores predefinidos. Y no se pueden cambiar porque ya vienen estos colores. Por ejemplo, Dark Green, ese es el color en el que viene y no lo puedes cambiar. Solamente vienen los colores que vienen en el paquete. Esa también es otra diferencia con el formato PMD porque en el formato PMD tú puedes hacer cambios. Puedes personalizar el color, inclusive puedes personalizar la textura. Y es otra cosa que vamos a ver probablemente en otro video. Vamos a importar este color, rojo. Hacemos lo mismo. Aquí está. Recordemos que dependiendo de qué tan pesado sea el elemento que estemos importando, puede que se ponga un poco lento el programa mientras importa o que parezca que sea bloqueado. Pero es algo totalmente normal. Ahora, lo eliminamos. Seleccionamos a nuestro modelo. Nuevamente aquí, Change Item. Y seleccionamos el cabello. Y listo. Ya está. Lo mismo. Como ya viene listo para Comipo, no tenemos que hacer en general ningún cambio porque le queda perfecto al modelo. Ahora bien. ¿Solo podemos importar cabello al programa? No. Claro que no. Podemos importar todo lo que queramos. porque hay variedad de objetos y elementos en DeviantArt que vienen a ser, por ejemplo, accesorios para el cabello, bolsos, zapatos, ropa inclusive. Que con un poco de edición en Photoshop es posible también colocar ropa personalizada para nuestros personajes. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y si fue así, por favor denle click al pulgar arriba ya que esto me ayuda mucho. De igual forma les hago la invitación para que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y de esta manera puedan saber cuando se suba un nuevo video o tutorial. Me despido por el momento, les recuerdo que soy Alejandro, esto es LMP Games y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que tengan un feliz y bendecido año 2019. y a en la próxima. CC por Antarctica Films Argentina